Para todo lo que va a ver Él sabe ganar dinero, gánalo con hombre a ver Que para vivir el cuento vive en una mujer Hay que tener mucho arte para que ella te lo dé Porque estar acostumbradas a vivir de esa manera Trabajar toda la noche y a la salida la espera Mujeres desgraciadas de la noche Que para tener a un hombre no tienen que mantener Mujeres desgraciadas de la noche Que para tener a un hombre no tienen que mantener Pero que ilusas son Que se creen que son amadas y viven de una ilusión Ese hombre no las quiere ni la demuestra calor Si esa noche no hay dinero empieza la discusión Porque estar acostumbradas a vivir de esa manera Trabajar toda la noche y a la salida la espera Mujeres desgraciadas de la noche Que para tener a un hombre no tienen que mantener Mujeres desgraciadas de la noche Que para tener a un hombre no tienen que mantener Mujeres desgraciadas de la noche Mujeres desgraciadas de la noche Mujeres desgraciadas de la noche